¿Qué pasa si un país quiebra? Nosotros como país México en 1994, lo comentamos hace unos momentos, pues prácticamente quebramos, no somos expuestos por ahí a un leve rescate, también hubiésemos estado en situaciones todavía peores de las que vimos en 1994, que fueron bastante complejas. Pero no se ocupa Grecia, y Grecia está quebradísima, está quebradísima, es una realidad irrefutable. Lo que también es irrefutable es que ahora sí, con el referéndum que se ganó, ahora sí se van a poder asentar a negociar con las instituciones con más ventaja, porque nadie les puede exigir que decidan en contra de la voluntad del pueblo. Esa es la gran ventaja de la democracia. Lo que ha hecho este hombre en Grecia ha sido una jugada inteligente, lo dije hace unos momentos, y ahora, por supuesto, ya hemos dado respuesta a tu pregunta, sí, sí puede quebrar, pero aquí tenemos dos opciones. La primera opción es, Grecia se queda en el euro, y la otra opción es, Grecia sale del euro. Quisiera abordar la opción de Grecia se queda en el euro, y sería la siguiente manera, si Alemania y el eurogrupo quieren darle una vida más larga al euro, que esa es la apuesta de su servidor, pues van a tener que ceder ante las presiones griegas, que ahora, además, ya están siendo reforzadas por Estados Unidos y por el Fondo Monetario Internacional. El camino a seguir, desde la perspectiva de su servidor, es el trago amarguísimo de la quita a las impagables deudas del país helénico. No pueden pagar el principal, menos van a poder pagar este... Para entender esto, Armando, en el caso de México, ¿ha habido en la historia económica de México quitas a su deuda? ¿Es posible que los bancos perdonen parte de la deuda y vamos adelante? No solamente es posible, sino que muchas veces es necesario, por eso hablo de un trago amargo, es algo que se tiene que hacer. ¿Por qué? Porque en la lógica del eurogrupo, el costo de no hacer esta quita sería muy grande para el proyecto de la eurozona. Miren, si no hay un acuerdo o preacuerdo para hoy, para este lunes, uno, la volatilidad en los mercados se puede prolongar toda la semana, hasta que la troika acepte la siguiente realidad que les voy a comentar. ¿Y cuál es esa realidad? Nunca volverán a ver el dinero prestado. No lo van a ver, no lo puede pagar Grecia, es así de sencillo. Ahora sí que, parafraseando un refrán mexicano, debo no niego, pago no tengo. Esto que les estoy comentando es independiente de si Grecia se queda o se va del euro. No hay más. El dinero no lo pueden pagar, no lo tienen. Y eso le va a costar a la troika. Lo he sostenido en participaciones anteriores, lo he comentado desde el año pasado. Este teatro de rompimientos y negociaciones que hemos estado viviendo durante las semanas que ya transcurrieron, siempre se ha tratado, en el fondo, de un proceso de renegociación de la deuda soberana. De eso se está tratando. No de la expulsión o del abandono voluntario del euro por parte de los griegos, porque como les comentaba en un principio, los griegos no se van a salir del euro, ni la eurozona ni Alemania los quiere expulsar. Esto es, como comentaba nuestro buen amigo Andrés hace unos momentos, cuestión de política. Es cuestión de negociación. Y lo que han estado haciendo en estos momentos y en las últimas semanas es una estira y afloja. Y hoy sí, hoy sí, están llegando al momento en el que van a tenerse que sentar a negociar más fuerte. Pero insisto, la jugada de Grecia le ha salido. Podríamos equipararlo a aquella batalla en las Termópilas, donde estuvieron por ahí 300 valientes espartanos contra miles de persas. Y pues les dieron batalla. Y no hablo de la película, que es excelente, pero hablo de la historia. Hombre, leyendo un poco de historia se dan cuenta que los griegos, además de decir guopa, quebrar platos, comer cordero y llevar una vida de fiesta, que sí lo hacen, también son grandes estrategas. Y platicamos hace algunos momentos, ¿qué pasa para que un país quiebre? Bueno, pues lo comento ahora al aire. Porque cuando un país, más del 50%, depende del ingreso que le representa ser un burócrata, es decir, trabajan para el gobierno, y el resto depende del turismo, pues ahí tienes lo que ha pasado con Grecia. Pero ojo, ¿eh? Ojo, porque lo que pasa con Grecia puede pasar con otros países en Eurozona, y puede pasar también en América Latina. Y ahí es donde invito a una reflexión, y ahí es donde tenemos que aprender. Importante. Andrés Barba, yo pregunté, ¿cómo nació esto? Porque decía, estamos viviendo los resultados de un proceso. Tú manejaste crisis comenzada en 2007. Pero, ¿cuáles son los factores que provocaron la crisis? Pues justamente el ingreso de Grecia al euro. Porque debieron haber tenido, cuando entraron al euro, un esquema de disciplina fiscal y presupuestal mucho más exigente el que tenían cuando manejaban su moneda anterior, el dracma. Y cuando entran al euro, pues ese país, Grecia, igual que España y Portugal y todos los demás que usan esta moneda, pues se obligaban, o se obligaron, justamente a respetar ciertos indicadores que ponía la Unión Europea y la Comisión Europea para mantener, por ejemplo, la inflación a raya, para poner, por ejemplo, la balanza de pagos en orden, en fin, el déficit comercial, el déficit fiscal. O sea, muchas variables económicas que debieron estar controlando los países que entraron al euro. Pero, digamos que, algo que a mí me gustaría señalar, Marcos, mira, uno se sorprende tal vez de lo que ha sucedido el día de ayer, pero en realidad no debiéramos sorprendernos. O sea, el referéndum del día de ayer no debiera ser ninguna sorpresa. Digamos, si nosotros estamos analizando lo que han venido viviendo los griegos en los últimos años, que es un recorte drástico al presupuesto público, incluidos el presupuesto a los programas sociales, la privatización de empresas, la baja en los rendimientos de las pensiones que cobran los jubilados en ese país, el incremento en el precio de los servicios públicos, el incremento de los impuestos, y con esta última semana, además, el famoso corralito, entre comillas, que se retoma este concepto creado por los argentinos, con su crisis del 2001, que es que no podían retirar más de 60 euros del cajero las personas al día para vivir. Aquí en México, en los cajeros, normalmente se retiran unos 6 mil pesos mexicanos, unos 500 dólares más o menos al día, pero allá no podían retirar más o menos mil pesos. Entonces, con esta situación, llegamos a un día en donde a los griegos le preguntamos, ¿usted está dispuesto a que sigamos manteniendo esta rigidez económica? ¿Por qué es lo que nos exigen los europeos y el FMI para pagar nuestras deudas? Pues, ¿qué va a contestar la gente? Pues, la gente va a contestar que no, pues, por supuesto. Imaginémonos un escenario como en el 95, cuando estábamos nosotros con una crisis detonada en diciembre, con el famoso error de diciembre del 94. Teníamos, pues, como dice Armando, estábamos al borde del colapso económico aquí en el país. ¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, el gobierno mexicano en aquel momento hubiera dicho, bueno, antes de pagar, le vamos a preguntar a los mexicanos si están de acuerdo en que pongamos el petróleo como garantía de endeudamiento y si está de acuerdo en que subamos el IVA al 16% para que el gobierno tenga más dinero para pagar? ¿Qué hubiéramos contestado los mexicanos? ¿Habríamos sido esos seres racionales que a lo mejor en el mundo estaban esperando de los griegos, las instituciones europeas, etcétera? No, claro que no. Los griegos votaron de manera, lo que se esperaba, pues, obviamente, están a favor de que se eliminen estas restricciones económicas que han venido viviendo en los últimos años. Ahora, algo que es muy importante, Marcos, es que hay que ver esta situación en varias vertientes. En la primera, tal vez, es que sí hay que ver. Alemania tiene toda la razón de estar enojada. O sea, el dinero que ha tenido Grecia para pagar sus deudas en vencimientos cortos no ha salido de una caja fuerte que tenga Alemania en Berlín. Alemania ha tenido que endeudarse para generar el dinero, emitir bonos, generar el dinero que después le presta a Grecia. Y entonces, si los griegos no tienen para pagar, ¿quién le va a pagar a Alemania para que Alemania le pague a la gente que le prestó? Si Alemania, si Grecia, perdón, se sale del euro, su moneda va a valer un porcentaje del euro. Con ese dinero van a poder pagar su endeudamiento. Y entonces, ¿cómo va a pagar Alemania el endeudamiento que ellos mismos adquirieron para pagarle a la gente y a los inversionistas que le prestaron a Alemania? Entonces, evidentemente, Alemania está, y la gente en Alemania, el contribuyente, está furioso porque la que ya se está imaginando es que ese endeudamiento que adquirieron ellos para prestarle a Grecia, lo van a terminar pagando con impuestos, con impuestos. Entonces, por eso la gente está enfurecida y apoya a Angela Merkel, a la canciller, en esta postura tan ruda que han tenido en contra de los griegos. Pero una cosa más, es muy importante entender, Marcos Armando, los países no son empresas, o sea, eso también es una realidad. Los países no son empresas y sus habitantes son ciudadanos, no son accionistas de una empresa. O sea, no se trata de liquidar a un país como se liquida a una empresa que tiene un sobreendeudamiento. Cuando hay una empresa que tiene una bancarrota porque tiene un endeudamiento exagerado, la empresa se liquida y lo que tienen activos se reparte entre trabajadores y entre deudores, digamos, entre los acreedores. Pero un país no puede funcionar de esa manera. Son ciudadanos, son personas de a pie que trabajan, que vivirán en una éxtasis fiscal porque no les cobra impuestos el gobierno. Pero eso la gente no tiene la culpa del todo. El gobierno también tiene una falta ahí grave. Entonces, sí tiene que ponerse un esquema, digamos, de disciplina, de control, digamos, de condiciones para ayudar a un país a salir de una crisis, pero no pueden ser las mismas que una empresa que enfrenta una situación similar. Bien, están preguntando. Por favor, díganos si al quedarse Grecia en el euro, en qué condiciones, pero sobre todo, qué le están pidiendo los acreedores a Grecia para seguir prestándole dinero. Armando, una respuesta después de unos mensajes. Recuerde, el 3318-7641 en la línea directa WhatsApp y arroba Zona 3 Noticias, arroba Arana Cervantes, el Twitter. Pausa.